El Papa Francisco insiste en que no piensa dimitir, pero los rumores sobre su precaria salud tras la operación de este verano preocupa mucho en Roma y en el Vaticano. Hablamos con el experto en asuntos vaticanos, Francesco Antonio Grana. Ciertamente cualquiera puede ver sus dificultades motoras, esto es evidente, pero ya las habíamos visto antes de la operación de Colón. Su cadera derecha ha estado esperando durante años una prótesis que no es probable que llegue después de la operación del 4 de julio. Hace poco reveló que le habían quitado 33 centímetros de intestino, y para un hombre de 85 años eso supone una dieta muy estricta. Aunque el retiro voluntario, al menos por el momento, parece lejano, sigue en el aire la pregunta sobre qué hacer si Bergoglio quiere dar un paso atrás, como hizo en su momento su predecesor, Benedicto XVI. La figura del Papa Emérito es un problema no resuelto para la Santa Sede. Solo hay dos casos en la historia de la Iglesia Católica. Seguramente la figura del Papa Emérito puede ser normalizada, codificada, pero es difícil hacerlo con un Papa Emérito vivo porque sería una ley contra Personam, contra Ratzinger. También es difícil hacerlo porque entonces se dispararían otra vez los rumores de que Bergoglio está listo para dimitir. Salvo en el caso de Juan Pablo II, el estado de salud de los sucesores de San Pedro ha sido siempre un secreto guardado bajo siete llaves, pero en este caso el deterioro físico del Papa argentino preocupa también por los grandes retos a los que se enfrenta su pontificado. Se escuchan muchos rumores de la muerte o pronostican la muerte del Papa Francisco y otros de que va a ser el fin del papado con el Papa Francisco o que va a dimitirse, va a apartar de la sede de San Pedro. Pero yo debo decirles lo siguiente, como lo dije en las predicciones del 2020-2021, que las pueden buscar en YouTube, donde hablamos del papado y muchas cosas se han hecho realidad de lo que les he comentado, sobre todo escándalos y otras noticias de muchos temas que hablamos, pero del Vaticano salieron varias que ya se han hecho realidad, se han cristalizado. Bueno, para muchos tengo que decirles penosamente que no veo pronto la partida del Papa Francisco, ni tampoco su muerte, ni tampoco que dimita, ni que se aparte del papado como lo hizo el Papa Benedicto XVI Ratzinger. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco es un Papa Francisco, es un hombre muy fuerte espiritualmente, con sus errores, también con sus bendiciones, con su carácter, con sus cosas buenas y malas, como lo quieran llamar. Uno lo ama, otro lo odia, otro les da, les es indiferente, pero él no va a rendirse. Él muere, si el día de mañana el Señor lo llama, en unos años, él muere en la silla de San Pedro. ¿Por qué? Porque su carácter recio, su carácter es de suramericano. Nosotros los suramericanos no nos rendimos, luchamos hasta el final, no nos dejamos hundir. Así, así, hayan tantos problemas como los hay ahorita. Hemos hablado varias veces de la situación y de los escándalos del Vaticano. Hemos hablado muchas veces de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en las entrañas profundas de Roma, del Vaticano. Pero esto no quiere decir que el Papa Francisco salga corriendo y deje botada la silla de San Pedro o que ya por todos sus problemas de salud tan delicados que yo se los dije en marzo de este año en las predicciones que él se iba a ver enfermo y el año pasado y tiempo después pues se dieron lo de las cirugías, tanto el año pasado, en enero, en el 2020 como en marzo de este año. Yo les dije que lo iban a operar y que iba a estar enfermo y que iban a tener quebrantos de salud, más específicamente quebrantos de salud. Él no se va para atrás. Si quieren pensar de que pronto se va a ir, no veo, no veo. Ya se le dejan las manos del Señor. De todas maneras debemos orar. Haga un buen papel o haga un mal papel, con errores, con aciertos, desaciertos. Es un líder muy importante a nivel mundial y que tenemos que orar por él porque también hay muchas personas que dependen de sus decisiones y las decisiones del Vaticano.